Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica son términos que suelen utilizarse indistintamente para referirse a la región del continente americano que se ubica al sur de la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, por su origen etimológico, refieren cosas ligeramente distintas. En ese sentido, Latinoamérica implica todas las zonas de la región en las que se habla una lengua romance, lo cual incluiría la provincia de Quebec en Canadá, en la que se habla francés, mientras que Hispanoamérica refiere solo a los países en los que se habla español, que por lo demás son la mayoría del continente. Iberoamérica, por su parte, es un término que engloba a todas las naciones que alguna vez fueron colonizadas por una metrópoli europea de la península ibérica, es decir, por España o Portugal, por lo que en este término quedaría incluido Brasil. Estamos conversando sobre América Latina y el Caribe con el embajador Rubén Beltrán y yo no dejaré de recordar quizá por el resto de mi vida una frase del presidente de Venezuela, la Hugo Chávez, realmente muy ingeniosa. En alguna cumbre que no tuve oportunidad de conversar con él, necesitamos un grupo ahí, nos participó su idea de las cumbres, se decía los presidentes y los mandatarios nos la pasamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Y la verdad es que la multiplicidad de instituciones con que cuenta actualmente América Latina y el Caribe es enorme. Yo, si me preguntaran mi opinión, me parece que sería mejor a lo mejor tener una buena en lugar de tener siete parciales. Hay unas que sí cuentan a Panamá porque es medio centroamericano, pero no. Otras que tienen más bien el enfoque cultural mesoamericano con el mundo maya. Otros que tienen que ver con la cuestión comercial. Otros son bolivarianos. En fin, la verdad es que si analiza, yo no sé si han hecho un recuento ahí en la subsecretaría, Rubén, pero probablemente estemos hablando de un par de decenas, por lo menos de organismos, entre regionales y subregionales. Ahorita hablabas de UNASUR, yo creo que muchísimos televidentes jamás han oído hablar de eso, pero es lo mismo a MERCOSUR o no. En fin, hay una cantidad de instituciones, creo yo, que sería necesario revisar, en parte hasta por la pérdida de tiempo, que significa estar haciendo cumbres cada más o menos que mes y medio en América Latina. ¿Cuál es el registro de ustedes? ¿Valen la pena? ¿Cuáles sí valen la pena? Si México tuviera esa varita mágica, es decir, estas ya para afuera porque realmente es una pérdida de tiempo, ¿cómo aglutinar mejor los intereses de América Latina en torno a este tipo de herramientas? Sin duda, Enrique, mira, en la subsecretaría hemos hecho un ejercicio de revisión, una criba, para revisar el número de cumbres, esta verdadera cordillera que hay de reuniones de jefes de Estado, de cancilleres en la región. Algunas son de carácter regional, otras son de carácter hemisférico, pero en realidad tienes toda la razón. Es decir, hemos hecho un ejercicio importante para ver cuáles de estas cumbres, cuáles de estas organizaciones u organismos, porque no solo son organizaciones, también hay organismos de diálogo, pudieran subsumirse en algo un poco que hiciera más sentido, que tuviera una proyección más amplia y que tuviera más horizonte de trabajo, no solo geográfico, sino temático también. Y de ello, de ese esfuerzo, y tomando, decía yo hace un momento, el ejercicio de reflexión más importante que hay en América Latina, que es el grupo de Río, que realmente tiene una información y una copia, un cúmulo de decisiones en los más diversos temas, México decide lanzar el año pasado esta llamada Cumbre de la Unidad, que se llevó al cabo en Cancún en enero del 2010. Y con base en ello sale la decisión, se toma la decisión de crear la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que por primera vez agruparía a toda la región, incluyendo el Caribe, sin los Estados Unidos y Canadá, que tendría con función básica establecer un mecanismo de diálogo político y que fomentara la integración. La idea, lo que queremos hacer junto con los países que nos están acompañando, es precisamente con el tiempo ir depurando de organismos y de mecanismos que realmente hacen muy compleja y atomizan las conversaciones y atomizan el diálogo y los esquemas de cooperación. Decimos en Cancillería mexicana, siempre hablamos de que es mucho más complejo eliminar organizaciones u organismos que crearlos. Entonces, hay unos que adquieren su burocracia, su inercia. Por ello, lo importante de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es que no va a ser un organismo, no va a tener una sede, etcétera. Y sin embargo, sí puede, esperamos en los próximos años, eliminar o absorber algunos de los mecanismos que actualmente existen. ¿Cuáles son los objetivos de CELAC? El más importante, te diría yo, es establecer un esquema general de todo el continente de América Latina y del Caribe de diálogo, que no existe. Porque actualmente solo tenemos la OEA, pero en la OEA no es un foro de Latinoamérica y del Caribe, es un foro donde participan también los Estados Unidos y Canadá. Entonces, es generar este proceso de diálogo e ir acompañando los procesos regionales que existen actualmente, el CARICOM por un lado, el Grupo Andino por otro lado, el Centroamericano por otro lado, el MERCOSUR y el UNASUR por otro lado, e ir generando, trayéndolos a la mesa para ir dando idea, acuerpando una posición para América Latina y el Caribe en general en los temas básicos. Porque tú señalabas de manera muy correcta. Es decir, ahorita, en relación con temas fundamentales para el mundo, no solo para la región, para el mundo, pues se van saliendo no la posición de la región, sino las posiciones de la región. Sí, el resto del mundo no nos toma en cuenta. Y cuando llegamos ya a los foros globales, pues llegamos con tres, cuatro posiciones, en el mejor de los casos, si no es que más aún, y es mucho más complicado hacer que la voz de la región se pueda escuchar de una manera más, digamos, más sonora. Yo veo difícil el logro de acuerdos intralatinoamericanos con esta ruptura que se observa, sobre todo en lo ideológico. O sea, si ve uno poniendo extremos el gobierno actual de Chile y el gobierno actual de Venezuela, pues el abismo es enorme, digamos, la distancia ideológica es tremenda, en cuanto a cuáles son las soluciones, las recetas, las posiciones que debe tomar un gobierno con relación a su población. Yo veo muy difícil, desde luego que eso ocurre en todas las mejores familias, en Europa también se ve, de repente se tienen gobiernos que están muy cargados a la izquierda en un país y en el otro, pero hay ciertos acuerdos básicos sobre base de actas, por ejemplo, ahí sí hay una visión común europea con relación a los derechos humanos, por ejemplo. En América Latina estamos muy lejos todavía de ver cuál es el ingrediente de derechos humanos en nuestras relaciones. En materia de seguridad, el abismo también es enorme, en parte porque los retos son totalmente diferentes entre lo que tiene un México hoy con esta frontera larguísima con Estados Unidos y el tema del narcotráfico, o los problemas de seguridad que puede tener Uruguay, son absolutamente diametrales. Pero lo que no observo, por eso preguntaba yo lo de los objetivos, porque a veces si se tiene claro para dónde se va, es más o menos fácil, en el caso de la Unión Europea se tenía más o menos claro hacia dónde, cuál era el final de la última estación del tren. Acá yo no sé si siquiera sabemos si estamos trepados en un tren o en una carreta o en un caballo. Estamos construyendo una locomotora para que estemos todos a bordo. Pero fíjate qué interesante, por eso yo comentaba lo de la Cumbre Iberoamericana, por ejemplo, el tema de democracia, que es un tema fundamental para la política exterior de México. Encontramos en la Cumbre Iberoamericana un lenguaje común y estaban sentados los actores que tú mencionaste y se encontró un lenguaje común en materia de fortalecimiento de la democracia. En materia de derechos humanos, sin duda el camino es muy largo, pero también es otro esquema donde estamos encontrando vasos comunicantes. Y esa es la tarea fundamental, encontrar áreas donde se comparten estos temas para poder hilar a lo largo de esos puntos en común. Mencionaste también seguridad, por ejemplo, y mencionaste un país que es muy querido para los mexicanos, que es el Uruguay. Recientemente estuvo el canciller del Uruguay, hace unos días estuvo aquí Luis Almagro, y tuvimos una reunión importante. Y en el tema de seguridad, por ejemplo, si bien es cierto que los temas de combate al crimen organizado no se presentan de la misma magnitud, encontramos temas muy importantes en que compartimos, que es, por ejemplo, a través del esquema del control financiero a los manejos de dineros provenientes del crimen organizado. El Uruguay ha hecho un esfuerzo muy notable en los últimos años para darse a conocer como una metrópoli, estoy hablando de un país, pero quiero usar la expresión metrópoli, una metrópoli donde los servicios financieros modernos son parte de su marca, si me permites, de su marca de promoción, de su presentación ante el mundo, de su tarjeta de presentación. Y ante ello, encontramos en conversaciones que hubo entre las autoridades financieras de ambos lados, que hay temas para prevenir el blanqueado de dinero, por ejemplo, donde podemos compartir experiencias. Eso nos pareció muy importante. En días recientes, que vino el presidente electo del Perú, Ollanta Humala, que vino recientemente al país, como sabes, también, aunque el tema es diferente, también encontramos áreas de trabajo en común. El tema es diferente porque Perú actualmente es el segundo productor de coca a nivel mundial. Antes solo hacían la pasta básica, pero ya están produciendo el polvo, el producto final. Y ahí ya se da también elementos importantes de trabajo conjunto, te diría yo, parecidos en el esquema peruano, van a ser parecidos a los que desarrolla México con Colombia, por ejemplo, en ese ámbito. Entonces, el reto fundamental de CELAC va a ser encontrar ese punteo donde podemos compartir principios, donde podemos compartir ideas e ir construyendo posiciones comunes en temas que son centrales para México. Y tú tocaste, yo aprecio mucho que hayas tocado los temas que parece que son centrales, democracia y derechos humanos. Lo que sí necesitan con urgencia en CELAC, quien sea que esté encargado de eso, es alguien que sepa hacer marketing, porque nadie lo conoce. Tienes toda la razón. Nadie lo conoce. Entonces, el tema, digamos, de difusión, de comunicación social, no sé qué país o qué entidad o qué organismo dentro de CELAC está encargado, pero tiene muchísima tarea que hacer, porque no está posicionado ni siquiera en el conocimiento, es decir, a nivel de información básica. Pero sobre esto vamos a continuar ahora después de un pequeño corte.